1,4, atentos, al tobillo. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Balbo! ¡Ais! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Ejo! El día de hoy volvemos, compañeros, con mucho calor, aparte de un vídeo espectacular, el cual el día de hoy vamos a espectar a hackers. ¡Qué calor! ¡No puedo grabar! ¡No puedo! ¡Ah! Es horripilante, el verano es horrible. ¿Hay algún rarito más en este vídeo, de verdad, que prefiera el invierno antes que el verano? Yo el primero. ¿Algún su... mal más? Apuntaros, chicos, es gratis. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con los Overwatch, que además hacía bastantes días que no lo traía, porque últimamente la sección de caja por kill de hacker se ha absorbido con patatas el Overwatch de toda la vida. Así que, como siempre digo, vídeo, el último, de verdad, apoyáis y me diréis cuál es este. Así que, como la apoyasteis tanto, lo único que os pido es que en este mismo vídeo lo apoyéis igual o más. 20.000 me gusta en 5 días. Ya está. Ahí, os lo dejo a vuestra marcha. ¡Descargamos las pruebas! A ver qué es lo que nos encontramos. Seguro que hay hackers, ¿no? ¿Por qué me he potado encima? Yo bebo agua, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente rara, ¿no? Ya os lo he dicho. A mí me encanta el invierno. Hace mucho calor, de verdad, mucho calor. Tengo el aire acondicionado a 25 grados, porque si lo pongo a menos es que encima me refrio, tío. Es que me cago en mi puta madre, tío. ¡Mirás, competitivo! Hoy no hay caja por kill de hackers, recordadlo. Hoy venimos a expectar chetos, banear cuentas, limpiar con Telestrike, mandarlos a su casa, cerdo. Hostia, que a gusto me quedo cuando los insulto, de verdad, es una locura. En mi canal referente a hackers hay varias secciones y de verdad me encanta porque todas son bestialmente apoyadas. La primera, jugando contra hackers. Eso ya es otro puto rollo, ¿no? Porque os encanta que además me sacan de quicio, me enfadan y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, no lleva nada, claramente, ¿no? No lleva nada, de momento ya veremos a ver. Va sacando el cuchillo, lo va expectando. Eso quiere decir que lleva cuchillo. Los que llevan el cuchillo de mantequilla casi nunca lo expectean. Y eso ahora sí, ya verás qué tal. Apunta bien, ¿eh? O sea, el tío no es malo. Bueno, jugamos contra chetos, nos revientan la cara, nos reímos de ellos, decimos jaja, genjo, lo flameamos, no banean siete días. Lo típico. Luego, hacemos la caja por kill de hacker, que expectamos esto y por cada kill abrimos una caja. Hoy no toca eso. Y aparte, de esas dos secciones, tenemos la de vergüenza. La típica, la de reportar, la de banear. Y es una que estamos bienvenidos de equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos ready o no estamos ready? ¡Banam! No sé lo que me ha pasado hoy, de verdad. Pues sí, os lo voy a decir. Os lo voy a decir. Hoy estoy especialmente contento. Porque María, mi novia, barra mujer, como lo queráis llamar. Pues nada, el otro día me hizo un regalo por los dos millones de suscriptores. Y dice, pero ya ha llegado, ya ha llegado. ¡No! ¡No os encantéis! ¡Es por vuestra culpa! Yo subo vídeo todos los días. Chavales, faltan tres mil. Entonces María me regaló esto. En pantalla completa. ¡Pide hostia! ¡Sí! Y diréis, hostia, qué guapos. ¿Sabéis lo que es? Es una tarta. ¡Es una tarta! ¡Es una tarta! Todo eso era la hostia. Salía musiquita, salía lo de los 20 mil. Espectacular. O sea, me dejó con la boca abierta. Así que por eso mismo hoy estoy eufórico, ¿no? Porque como estamos a llegar a los dos millones, pues o llegamos en este puto vídeo. O dejo YouTube y que os peten. Ya estoy harto de pedirlo. Que es verdad que mi canal creció muchísimo con Agar. Y doy gracias al señor de que a día de hoy, jugando Counter, sigue al canal creciendo. Os lo digo de verdad. Estoy súper contento. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo creo que se ha cargado. Vale. De momento, o sea, todas las rondas que llevamos aún no ha hecho nada. Se ha quedado AFK un ratito. Lo que quiere decir que es muy posible también que lo hayan reportado por eso. Porque para todos los que seáis nuevos en esta sección es muy simple. Al acabar la partida tenemos que reportar al sospechoso. El cual va... Pues no va tampoco volando. Va 16-0-11. Una partida bastante normal. Resultado bueno. Pero tampoco volando. Entonces, cuando acaba la partida tenemos que reportarle por si llevaba Einhack. Que es ayuda de tiro. Wallhack. Ayuda de precisión que ve a través de las paredes. Y otro tipo de hubs. Bunnyhop y mil historias vainas. Pero bueno. Yo creo que se ha cargado. Yo creo que se ha cargado de Einhack. De momento. Ya veremos a ver a medida que vaya pasando la partida. Pero bueno. El tío hemos visto que no era nada malo apuntando. Lo que pasa es que un pavo que va 16-11. Es un poco raro que acabe la partida 25-13. O sea, es un poco raro. La lógica bastante es que acabará 32-25. Es la media, ¿no? Más o menos de cómo va. Que puede ser que tenga su momento de suerte. Pero bueno. Hemos visto dos kills a mocha. Seguidas. Una de ellas la mira ha ido muy directa a la cabeza. Solo prestar atención en la mira. En el momento que se le ponga en la mira. Veremos a ver si la mira automáticamente va a la cabeza. Eso es muy importante. Vamos a poner 1,4. 1,4. Atentos. Al tobillo. Lleva de todo menos la encar... No va a cargar. No puede ser que vaya a cargar este tío. A ver. Hay que volver a ver eso, tío. Hostia, qué partida de polla, chaval. No me deja poner la ronda antes. Bueno, no pasa nada. Me deja por 4. Ponemos velocidad 1. No sé cómo la flash viene evitada. Sigue piqueando. Un piqueo bastante lamentable. A la derecha no hay nada. Deberías pillar el pique de la izquierda. Dispara otra vez. No hace nada. Gato mata al primero. Punto de A. Gasta todo el recoil. ¿Para qué? Necesito balas, ¿no? Cuando soy un wargo y puedo matarlos con la vida. Dí que sí, coño. Yo también soy como tú. Luego acabamos. 0,25. Pero la intención es lo que cuenta. Pero, ¿eh? Podemos hacer una cosa. Pause. Editor. Me lo tienes que poner multiplicado a 4 de velocidad para que lo veamos a tiempo real mientras yo me parto la polla. Vamos a ello. A ver cómo queda. Este es el resultado final. Habéis flipado, ¿no? Pues yo también. Yo no lo he visto todavía. Pero vamos, que ha fallado la de mi madre. La de mi madre. Déjame a vuelo el ratón y le pega más. Cuidado. Preparamos el 1,4. Se lo vuelan. Se ha quedado un ratito de FK. Cuidado. Ya lo he dicho antes que no haya sido reportado por no jugar en la partida. Que hay mucha gente que lo hace. Bueno, unos tiros bastante da bueno. Vale. Vale, ha matado a un áutilo. Cuidado. Cuidado porque ya... Es lo que os digo, ¿eh? Puede ser reportado. Lo van a acabar echando. ¿Nos apostamos algo? Venga. Te la ha pegado. Te la ha pegado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora va si le pegas a tu equipo. Bueno, pues está claro. Vamos a hacer una cosa. Es un poco lamentable, pero vamos a tomar esta decisión. Trampas de precisión, pruebas insuficientes. Ha habido dos mochas. De verdad, después nos ha demostrado claramente que si se los ha puesto, se los ha puesto una ronda. Ya lo pocho. Y todo el mundo puede tener una ronda buena. No sé el nivel que tenía en real, pero bueno, ahí estaban. Trampas de visión, pruebas insuficientes. Otro tipo de trampas, pruebas insuficientes. Y yo creo que conducta molesta quizá es lo que le puedes llegar a poner. Por el mero hecho de quedarse a FK y por dañar a los compañeros de equipo. ¿Qué pasa? Lo bueno de este momento es que por esta te pueden banear, por esta te pueden banear y por esta te pueden banear. Pero son perturbaciones graves. Como esto es una perturbación leve, por mucho que le des demostrado más allá de toda duda razonable, le mandan un mensaje en plan, ha sido reportado, ten cuidado porque como sea reincidente... ¡A tu casa por molestar y meter flashes y quemar a todo el mundo aunque no lo hagas hecho! Overwatch, descargamos las pruebas. ¡Let's go! ¿Quién soy? Esto es una pista, chavales. Los que seáis amantes de las batallas de gallos, ¿quién soy? Y ahora una rima. No del mismo. A ver, vamos de nuevo. Con que el sopilotudo te tiene en lo huevo lleno. Se ha silenciado el jugador, Gancho, pero recibe significativamente más denuncias por comunicaciones. ¿Cómo? Esto yo no lo he visto en mi vida. Gancho es ariado. Bueno, no voy a meter shift F2 ni nada. Desde luego vemos un sospechoso con una scout en una ronda 6, el cual cambia por una OVP en lo que me cuadra bastante. Va negativo. Ese, ese... Ese pick no me convence. No me convence. A pesar de que está más o menos... Eso ya no me cuadra. No, ya no puedes mirar directamente ahí. Él sabe que está ahí. Se lo matan. Mirad el pick. Va directo, va directo. Sí, lleva... Lleva wallhack. Tenemos que salir la duda de Einhard. Nada, es muy cantoso, tío. Es muy cerdo. A la derecha no ha hecho ruido. Mira cómo le piquea, chaval. Y se lo huela con piña. Bueno, ¿veis la gran diferencia del jugador anterior? Que obviamente no lleva manada. Solamente ha molestado un poquillo. ¡Oh, qué guapo! ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hack te lo da? Dímelo. Bueno, a la piña le vienen. Le vienen y lo sabe. Se come una piña del inframundo. Los espera. No tiene sentido. Pero bueno, los espera. Cosa que hasta ahora no se puede juzgar. Mete una flance. Vale, los tiene flaseados. Pilla el pick. El primero. Pre-fire de locos. ¡Qué verdad! Que es el típico pick que puedes hacer pre-fire. Pero se nota muchísimo que sabe dónde están. Hace un amago de pre-fire. Aito random. Como veis, en la esquina no ha limpiado. Vaya disparo de pre-fire de locos. No, se está matando muchísimo. Mira, ¿habéis visto cómo ha mirado a Frailecillo? A pesar de que no le podía dar. Pero bueno, como a través de la pared sí que lo ve. Dice, coño, a ver si lo voy a tener. Guau, no escopen en la cabeza. Soy el único que se está poniendo muy triste con esta partida. Toma la que te acaban de pegar. Por cerdo. Eres un cerdo. Un puto cerdo. Va 8-3-5. Vamos a ver. Él ya sabe dónde está. ¿Para qué pique a Raya y a la izquierda cuando pueden estar? Hace como que lo ve. Pero él sabe que está arriba a la derecha. Entonces ya del tirón, ¿veis? Él sabe dónde están. Sabe que Frailecillo está ahí. Y le está esperando. Entonces, en el momento que le disparen, ahí está. Ahora ya tiene la excusa de no ha disparado a mi compañero. No sé ni hablar. No sé ni hablar. Pero no, que no, que no. No te creo. Me molaría. Bueno, es que te están pegando. Abuelo. Hostia, vaya fuego la he metido. Y hay que saber si lleva a Enhack, ¿eh? Enhack, ayuda de tiro. ¿La mira? Yo me he dado cuenta que... Ha habido un par de kills que no lo mata. O sea, no le apunta bien y lo acaba matando. Vamos a comprobarlo. El primero. Y te la pega. Tiempo muerto. ¡Hostia! ¡Lo han echado! Ah, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ha habido un montón... He leído un montón de bots. También os digo una cosa. Mientras no da peónce, soy una persona feliz. Aquí va a hacer el amago de que piquea, pero entra del tirón porque sabe que no hay nadie. En el momento que tiene la posibilidad, yo creo que se ha cargado de Enhack. Esa mocha, a pesar de saber dónde está, es muy complicado darla. La ha quitado 46. Ha sido headshot a través. Vamos a comprobar si hay más headshot. Con Deegan no te puedes hacer una ronda tan basta, bro. No te puedes hacer una ronda tan basta porque por estas cosas es por lo que te... Está reportado. O sea, lo de antes... Bueno. Muy cantoso el wallhack. Lleva Enhack. Lleva Enhack. Esas dos mochas, de verdad, son de muy puto amo. Vale, bueno. Banjo mata al último. Siguiente ronda. Y sí, este tío está en Overwatch por lo que tiene que estar. Va a perder la cuenta. Así que démosle las gracias, ¿no? De hacer este juego un poquito más limpio. Y chavales, mensaje que doy desde aquí. Yo soy el primero que los hackers le tienen quemado. Pero, bros, no lo utilicéis. No utilicéis hacks con las cosas de... Es que ellos también los utilizan ya. Pero bueno. No porque uno vaya a 200 puedes ir tú a 200. No porque uno mate a personas puedes matarlas tú. O sea, el que es tonto es tonto. Y la piña ya no la meten en el mismo lado porque ya sabe que no está. Y... Uy. Y la moncha. El primero lo han fallado. No me han gustado que falle, ¿eh? Le voy a reportar por lo que he dicho. Wallhack y Inhack. La ronda de Deagle. Muy cantosa. Unos pre-fighter bastante agradables en la ronda de AWP. Vamos a ver la moncha. Bueno, la meten en el pecho. Pues igual se ha desactivado a los Inhack. Vale. Es muy guarro, tío. O sea, gana los pick con utilidades. Cosa que los pros lo hacen, pero es que... Pre-falle. Imposible de dar esa. Lleves Wallhack. Lleves lo que lleves. Lleva Inhack. Tiene que llevarlo, chavones. Es que no me lo creo. Está plantando en B. Ojo, lo mate el número 2 y le defusen. Os hace la ronda, pringos. Sois inútiles. Es que os ha plantado en B. Guau. Aquí hay fisuras, ¿eh? En el equipo hay fisuras. Kiwi es tal... Esto es la primera vez que lo veo, ¿eh? A Kiwi... No. O sea, lo tengo muteado. Hostia, sería la hostia que se pudieran escuchar las voces, tío. Bueno, vamos a ver. Oveja dispara otra vez. Oveja la da, oveja. Oveja la vuelta a dar. Hostia. Qué raro, ¿no? Lo de oveja. No, 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 no. A mí no me ha gustado. Queremos más cantosidad, pero... Venga, punto de A. ¿Veis cómo ahora no mete nada? O sea, ahora no mete nada porque sabe que no hay. Pero no tiene sentido que vaya corriendo por aquí sin pillar ningún pick. Da igual, ¿no? Es que, poker, todo el enemigo ya está en punto de B. Claro, lo pillamos la espalda y tap directo. En la cabeza de Prefire vastísimo. Eso no es todo. Frailecillo. Buah, cómo la ha mirado. Le va a meter un fuego. Mete el fuego mal. Deja que entren para no cantarse. Le mete una flash perfecta a Frailecillo. Falla la bala y Frailecillo... O Frailecillo. Frailecillo lo mata saltando. Cuidado, que yo llevar chetos y perder una partida es nivel supremo de imbécil, ¿eh? Está a esa altura. Prefire. Flash horrible, es que gano. Está flasheado y lo sabe. Headshot a través. Qué flash, la vuelve a comer. Oye, ¿puedes dejar de mirar las flashes que no son caramelos? El fuego perfecto para hacerlo mover. Va. Hostia. Hostia, Frailecillo, cómo lo está pasando, ¿eh? Frailecillo se lo está pasando mal. Otra flash que se pone. Hostia, canario. Headshot. Está viendo unas hostias que hasta yo me estoy rayando. Pero, ¿por qué le piquéis todos? Y Prefire. Bueno, trampas de precisión demostrado más allá por la ronda de Deagle. Con eso me conformo. Trampas de visión demostrado más allá por todas y cada una de las rondas. Otro tipo de trampas. Pruebas insuficientes. Vamos a ver. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Wow, wow. This is so fucking amazing. Y ahora mismo. Voy a abrir una cápsula de pegatinas de los rangos de Counter Strike. Lo que caiga es este rango, mi niño. Esto es lo que tú eres en Counter. Da igual que te pongas pesado. Da igual. Eres un nova. Un novita. ¡Vamos! Hola, chavales. Como siempre, espero que os haya encantado este vídeo. Recordad que tenéis 5 días para que este vídeo llegue a 20.000 me gusta. Para en 5 días subir la siguiente parte. Así que espero que os haya molado. O like favorito. Suscribiros. Que los 2 kilos están a na. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!